Qué tal amigos y amigas, en esta ocasión voy a cocinar unos nopales, aquí tengo ya los nopales pelados o limpios, se pudiera decir limpios, también tengo chorizo que voy a utilizar chorizo ahorita les voy a decir lo que sigue, aquí en este plato tengo aceite que sobró de un tocino que acabo de cocinar que puse en los frijoles con los que voy a acompañar estos nopales y estos nopales los vamos a asar en el comal y como les dije, estos ya están limpios, entonces aquí lo que ocupamos es de hacerle unas cortadas, usar el cuchillo con mucho cuidado aquí pueden usar el chorizo que ustedes gusten, en esta ocasión estoy usando chorizo de puerco y aquí en el comal lo que voy a hacer, ya lo tengo calentado, voy a agregar unas dos cucharadas de aceite y voy a colocar ahí los nopales, ahorita les enseño como van a quedar los nopales, le voy a agregar un poco de sal con ajo, es opcional, no ocupan de ponerle, si no se necesita, están buenos sin sal, porque recuerden que los voy a acompañar con frijoles que los frijoles les puse tocino, entonces ya lleva sal y ahorita el chorizo de puerco que estoy aquí cocinando también tiene mucha sal, entonces para no comer tanta sal, no? y este fue el resultado, aquí tengo unas tortillas que alcance a ponerles un poco de chorizo y aquí tengo tortillas también calentando, y aquí pues están los frijoles con tocino que van a estar muy sabrosos, tengo el chorizo de puerco, los nopales asados, con un chilito serrano para enchilarnos un poco, y eso es todo, listo para comer y aquí lo único que falta de hacer es hacerme un buen taco con su tocino, chorizo y un poquito de limón serrano